Alex Cross, el abogado de la gente, cuando te arrestan de repente, Alex Cross te ayudará. Isidro, buenas tardes, su pregunta para el abogado Alexander Cross, bienvenido. Sí, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está usted, señor? Muy bien, gracias, aquí escuchándole. Fantástico. Y escucho casi a diario su programa. Oh, muchas gracias, lo aprecio mucho. Muy informativo, muy informativo. Gracias, gracias. Pero te tengo una pregunta, cuando la corte le manda a uno un citatorio como para servir como jurado. Sí, sí, sí. Si uno no atiende a esa cita o no se presenta, ¿es algo grave? Es obligatorio. No voy a decir que es grave, pero es un delito menor, es un misdemeanor, como dicen. La cosa es esto, ahora, ¿usted habla inglés? Bueno, exactamente, no hablo inglés y yo he tenido ya en dos ocasiones que ir a esas citas y pues la excusa, pues sí, es que no hablo inglés y pues no es posible participar, ¿verdad? Porque para eso hay que entender y hablar bien. Ya, la cosa es que cuando usted recibe algo en el correo indicando que usted tiene que hacer jury duty, ser parte de un jurado, usted, hay una forma que le incluyen donde usted puede escribir la razón por cual usted no puede participar. Y si ellos creen que su razón es una razón buena, pues ahí le perdonan la apariencia, ¿me entiende? Pero usted no puede simplemente ignorar a presentarse como parte de un jurado, señor, porque es una obligación. Ok, sí, 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 la última ocasión yo tuve que ir y llenar la forma, pero ya dentro de la corte. Sí. Porque no lo hizo en avanzado, ¿eh? No, lo que pasa es que no justificaba que lo mandara así, sino que tenía que presentarme y me presenté. Sí, sí, sí. Sí, me hicieron las preguntas y les dije que mi inglés estaba muy mal y el último me dijo que hablaba muy perfecto y que estaba bien, pero me excusó y me dejó ir. Ok. No participé. Ya, lo importante, honestamente, es no ignorar esa carta y simplemente dejarles saber cada vez, hey, yo no hablo el inglés, no entiendo el inglés, y ellos no quieren personas que no entienden el inglés porque no pueden participar, pues, como ser parte de un jurado. Simplemente no lo ignores, lo muy importante, no ignorar la carta. Ok, muchísimas gracias, abogado. De nada, señor. Que tengan un buen día y adelante con el programa que está muy bueno para todos nosotros. Muchas gracias. Porque estamos ignorantes de todo. Y siempre, obviamente, aprecio las preguntas y aprecio también tópicos nuevos con respecto a los casos criminales porque muchas veces...